Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, esto es SportsCenter. Nosotros somos Cristina Alexander, Sergio Dipp y Héctor Herrera, el nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Hace varios meses que hemos estado platicando del tema, terminaba su contrato con el Porto, equipo con el que estuvo en las últimas temporadas, donde fue capitán, donde ganó la primera liga. Héctor Herrera no estuvo en Copa Oro este verano con selección mexicana, criticado por muchos su decisión al fin y hoy entendemos por qué. Totalmente llega el Atlético de Madrid como jugador libre, esto después de que se despide aproximadamente hace 24 horas, el mensaje que le manda el Porto por estos seis años, firma por tres temporadas, así lo confirma el mismo Atlético de Madrid, entonces su segundo club en Europa después de estar seis años en Porto para reforzar el medio campo del Cholo Simeone, aquí el Atlético de Madrid lo anunciaba de esta manera, acuerdo con HH para que se convierta en un jugador rojo y blanco. El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas tres temporadas, bienvenido, hashtag Aupa Atleti. Y es que cuando estábamos en Madrid, Manu Martín y yo, y por supuesto nuestros compañeros, estábamos al pendiente por si veíamos en las calles de Madrid a Héctor Herrera. Manu, tú me lo platicabas ya, me lo firmabas desde entonces, se decía que el 5 de junio se anunciaba su llegada, sin embargo, hoy entonces se anuncia oficialmente la llegada de HH. En primero, ¿qué te parece el que ya podemos confirmar la llegada del mexicano a los colchoneros? ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal Sergio? Y si recuerdas Cristina, yo te dije, no creo que lo presenten antes del mes de julio, y es posible que lo presenten una vez iniciada la pretemporada del Atlético de Madrid. Hay que conocer al Atlético de Madrid para saber cómo da estos pasos. Por eso el lunes dijimos que antes del jueves se haría oficial, y ahora lo que podemos decir es que mañana no va a ser la presentación, como muy pronto va a ser el viernes. Se confirma la noticia que en ESPN fuimos contando paso a paso, porque teníamos buena información tanto de un lado como de otro. Pudimos charlar con Héctor Herrera, que nunca nos confirmó oficialmente que se había comprometido con el Atlético de Madrid, pero en conversaciones privadas casi casi que nos lo iba deslizando. Y como tú bien dices, descubrimos que andaba por Madrid en la semana de la final de la Champions. Así que hoy lo único que se hace es confirmar algo de lo que ya hemos venido hablando. Tres años de contrato, viene a reforzar el centro del campo, el mismo día que se marcha Rodri directamente al Manchester City, como también se había comentado anteriormente, y ahora a ganarse el puesto con el Cholo Simeone, que sabemos quiere a un jugador de las características de HH. Ya lo mencionaste, Manu, Rodri oficialmente al Manchester City. ¿Cuánto estaba quizás esperando el Atlético de Madrid poder hacer este movimiento oficial para confirmar este fichaje de HH? Bueno, había también otros factores que influían. Por un lado, el pasaporte. Hasta que no seas confirmado realmente que tiene el pasaporte portugués, el pasaporte europeo Héctor Herrera no se podía hacer. Por otro lado, la salida, porque Héctor Herrera quería salir de una manera elegante y digna y no hacerlo antes de finalizar su contrato del Porto. Ayer anunciaba su salida. Por otro lado, todos los trámites burocráticos. Y hay un factor importante, que es el modelo económico del Atlético de Madrid, que hace que hasta el 1 de julio no pudiera anunciarlo, no pudiera empezar a ejercer ese contrato, porque de esta manera ya le computa como jugador de esta próxima temporada y no se le acumularía los gastos de la temporada anterior. Unido a lo de Rodri y a lo de Griezmann, es dinero que el Atlético de Madrid, por aquello del fair play financiero, puede equilibrar fácilmente. Manu, conoces perfectamente también los gustos de alguien como Diego Simeone, lleva ya varios años con los colchoneros. ¿Cómo podría usar o podrá usar la herramienta llamada HH para el Atlético de Madrid, para el mediocampo? Hay una cosa muy clara en este nuevo Atlético de Madrid, y digo nuevo porque cambian muchas caras. La defensa es prácticamente nueva y en el centro del campo también ha habido bajas, arriba se marcha Griezmann. Se está especulando mucho con el hecho de que el Cholo pueda variar el sistema de juego. Es algo que intenta temporada tras temporada, pero al final vuelve al juego del cholismo, a ese juego aguerrido que sabemos de empuje, de fuerza en el centro del campo, donde se recuperan los balones y donde se le imprime posteriormente velocidad. Ahí es donde Héctor Herrera juega un papel determinante y donde, junto con Llorente, el nuevo jugador también del Atlético de Madrid, que llega del Real Madrid, entre los dos van a tener que trabajar mucho esta temporada para ganarse definitivamente la confianza del Cholo Simeone e integrarse sobre todo en una forma muy especial de trabajar que tiene este club. A partir de ahí, creo que si Héctor Herrera hace lo que sabe hacer medianamente, va a ser un jugador que goce de muchos minutos de confianza del Cholo. ¿De titular, Manu, dirías? A priori sí, a priori sí por la baja de Rodri. También es cierto que la llegada de Llorente puede abrir otros caminos y otras vías, pero también ahí en juego, por ejemplo, vuelve a hablarse de la posible marcha de Saúl, de la salida de Tomás del equipo, es decir, ahí puede necesitar el Cholo a Héctor Herrera. Yo creo que el Cholo no es un hombre que repita alineaciones, por unos motivos o por otros, este año le costó mucho. Por eso yo creo que, más que titular, yo creo que con muchos minutos veo a Héctor Herrera. Eso significa que titular en muchos partidos, en otros no. Muchos cambios. Entonces, para los colchoneros esta temporada, Manu, ¿a qué puede aspirar el mismo HH en cuanto a títulos Europa League, como ya lo hicieron, Copa del Rey, Liga? ¿A qué puede aspirar realmente HH? La espina clavada del Atlético de Madrid es la Champions y por eso es por lo que salen a luchar. Saben que en Liga con el Real Madrid y con el Barcelona lo tienen realmente complicado, pero aún así, en 2014 fueron capaces de ganarles. Y luego la Copa del Rey es ese torneo que si se da bien puede ser algo positivo para ellos. Por lo tanto, el Atlético de Madrid ya se ha convertido en el club español que sale junto a Madrid y Barcelona por todo. Pero si tienen que elegir una espina que tienen clavada desde hace muchos años, no solo con el cholismo, esa es la Champions. A eso es por lo que van a salir. Es decir, aspirar, aspirar, aspiran a todo. Que sean capaces de llegar el Atlético de Madrid, aunque esté ya en la mesa de los dos grandes, todavía le cuesta un poquito más de esfuerzo. Bueno, ya platicabas un poco de las ventajas que le puede dar HH al Atlético de Madrid, pero al revés. Manu, ¿qué puede aprender HH de la Liga Portuguesa a la Liga del Porto, ahora a los colchoneros? Bueno, se va a encontrar con una liga totalmente distinta. Aquí, cada partido, el Atlético de Madrid lo tiene que sufrir. Ahí están los marcadores y si repasamos los últimos años, la media de unos a cero es el marcador más repetido en el Atlético de Madrid. Eso significa mucho el sufrimiento. Yo creo que lo más que va a aprender Héctor Herrera en el Atlético de Madrid va a ser esa capacidad de sufrimiento que tienen los jugadores que acaban triunfando en el equipo. ¿Por qué? Por los sistemas de entrenamiento, por el profe Ortega, el preparador físico, que es realmente duro, por las exigencias que le pone el Cholo Simeone. Pero hablando con jugadores del Atlético de Madrid que han tenido que adaptarse o que han conocido al Cholo desde que vienen de la cantera, todos te dicen lo mismo. Si tú le devuelves lo que te exige, el Cholo te va a dar mucho más de lo que tú al final le das. Por lo tanto, creo, y así lo venimos diciendo desde que se anunció que había fichado por el Atlético de Madrid, Héctor Herrera, por carácter, por comportamiento en el terreno de juego, por lo que ha dado en el Porto y por lo que ha mostrado, es un jugador que fácilmente se puede adaptar al estilo del Cholo Simeone. Y luego hay una cosa muy clara, la experiencia que trae, no solo como capitán, sino en Champions, en Liga, ser capaz de afrontar grandes partidos como lo que le hemos visto en Champions, eso en el Atlético de Madrid siempre es bien reconocido y bienvenido. Buscando ganarse un puesto con el Atlético de Madrid y tú con nosotros, Manu, ya lo tienes. Muchas gracias por correr para estar con nosotros para platicar de esto que ya nos adelantabas hace más de un par de meses. Para analizar el tema del momento, Mauricio Pedrosa, gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué piensas de Héctor Herrera al Atlético de Madrid? Es una situación ideal, Sergio, por las características de Héctor Herrera, por el estilo de juego del Atlético de Madrid y por la otra noticia que hoy tiene que ver con el Atlético de Madrid que ha vendido por 60 millones de euros a Rodri, que por lo general, como juega el Cholo Simeone, en ese 4-4-2, Tomás y Rodri eran los dos volantes centrales, yo creo que Héctor Herrera encaja perfectamente en esa posición, sobre todo porque si comparamos a los dos futbolistas, Rodri es mucho más guardiolista, es más de cadencia, es más de tener la pelota, es mucho más cerebral. No digo que Héctor Herrera no lo sea, pero cuando hablamos de perfiles y estilos, el de Héctor Herrera compagina mucho mejor con el Atlético de Madrid porque es más dinámico, es más vertical, es área a área y tiene esa dinámica que le gustó al Cholo Simeone. Entonces, creo que las dos noticias encajan perfecto para que la situación de Héctor Herrera sea con mucho beneficio para los dos lados. De acuerdo. Ahora, en medio de tantos cambios para el Atlético de Madrid, ¿qué esperas del equipo de Simeone con Herrera? Viene la otra parte, ¿no? Ante la salida de Antoine Griezmann, sí parece que el Atlético necesitaba, no necesitaba porque nadie se quiere desprender de Griezmann, pero se ve obligado a refrescar ciertas líneas. Y la verdad es que no le cae mal al Atlético de Madrid porque cuando una fórmula te funciona, muchas veces te acomodas en esa fórmula hasta que se desgasta. Y yo no quiero decir que la del Cholo ya está desgastada, pero sí necesitaba elementos que la vinieran a refrescar. Y esa parte para refrescarla es donde creo que Héctor Herrera funciona a la perfección. No creo que el Atlético de Madrid vaya a cambiar demasiado de una temporada a otra de medio campo hacia atrás. Se fue Godín que era un estandarte pero el Atlético estaba listo para suplirlo. Se va Antoine Griezmann seguramente al Barcelona, ahí no sé si el Atlético de Madrid está listo para suplirlo. Se va Rodri y sí creo que la manera en la que viene el replanteamiento o la sucesión en esa zona del terreno de juego es perfecta con Héctor Herrera. De acuerdo. Ahora, Mauricio, siendo sinceros después de que ha estado tan cerca el Atlético de Madrid de ganar la Champions, ¿los imaginas esta temporada y las siguientes con Herrera, con Simeone, en este nuevo Atleti como contendiente realmente o solo pretendientes? Es que contendientes a ganar la Champions no creo que podamos hacer un grupo de más de cuatro, un grupo de más de cinco equipos. y en este momento el Atlético de Madrid no pertenece ahí y va a depender mucho de cómo vayan a suplir Antoine Griezmann. Probablemente el Atlético de Madrid no haya terminado todavía de mover el mercado sobre todo por los 60 millones que está ingresando por Rodri, por los 120 millones que va a ingresar por Antoine Griezmann. Entonces, ¿cuál va a ser ese otro movimiento para saber el futbolista estandarte de medio campo hacia adelante? Hasta que no sepamos eso, yo no creo que podamos encasillar correctamente el Atlético de Madrid en la categoría de equipos contendientes a ganar la Champions. Sí creo esto, por como se ha movido la liga en los últimos años, me parece que el Atlético de Madrid está otra vez perfilado para por lo menos encarrerarse a hacer lo que hizo hace cinco o seis años, que fue romper la hegemonía del Barcelona y del Real Madrid y ganar una liga. Venga, ya veremos y pendientes de Héctor Herrera entonces que hoy llegan al Atlético de Madrid. Un gusto Mau, como siempre, gracias. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol enfrentó a Haití anoche por el pase a la final de la Copa Oro sin el Tata Martino porque lo amonestaron los últimos dos encuentros. Haití, primera vez jugando semifinales, intentaban al minuto uno, Pierrot por encima y después esto también por arriba, intentaba Jiménez y no podía. Al 34, Pizarro y luego Jiménez entre manchón penal y área chica parecía Placid. El gran arquero de Haití hace tantos años ya, Guardado y Placid una vez más. Al 73, esto seguía empatado y vendría Jiménez con Antuna y Antuna con Placid. Y después de 90 minutos, cero por cero, así que había tiempo extra arrancando. los 30 minutos este contacto sobre Raúl Jiménez, cae el delantero mexicano, muy polémico, pero penal al fin y Jiménez adentro. Ahora sí no falló, ahora no perdonaba y con eso y no mucho más, México a la final de Copa Oro. Muy contentos, no satisfechos, pero contentos por ese pase a la final, estamos donde queremos y bueno, ahora solo toca seguir trabajando estos días, seguir mejorando cositas para llegar el domingo de la mejor forma y conseguir esa gran victoria y esa copa que queremos. Siempre se puede mejorar algo, hoy tuvimos muchísimas llegadas, tal vez ese último pase a la red fue el que nos hizo falta, pero bueno, estamos llegando, estamos encima de los rivales, tratando de ser siempre los que impongamos el juego dentro del campo, así que eso me pone muy contento, muy feliz, simplemente hay que practicar y hay que trabajar cosas sencillas. Creo que ya hoy en día no hay gigantes, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, lo demostramos nosotros en el mundial, entonces al final el fútbol ha venido creciendo a pasos agigantados en cada una, ya sea una isla, ya sea un país, entonces sabíamos que era un gran equipo que los cuatro de arriba jugaban muy bien, entonces el equipo se va tranquilo que al final defensivamente lo que tenemos que hacer partido tras partido, guardar el cero y así poder dar, este, darle esa oportunidad a los delanteros que metiendo una estamos del otro lado. Y con la de anoche son seis semifinales consecutivas ya en las que el Tri no puede ganar en tiempo regular, han perdido dos ocasiones y de las cuatro victorias, tres fueron en prórroga como ayer, una más en penales. Y para analizarlo, León Lecanda y Paco Gabriel de Anda, señores, quiero escucharlos, ¿qué le pasó a México ayer contra Haití? Paco, te la doy de bote pronto, pero para mí se queda sin ideas en el último tercio de campo. Bueno, León, saludos, Sergio, yo te diría que qué le pasó a México que se enfrentó a Haití, un equipo que le exigió, un equipo que hizo su máximo esfuerzo, seguimos minimizando lo que es Haití, se nos olvida rápido que le ganó a Costa Rica y eliminó a Canadá, no es cualquier rival. Ahora, México dejó de hacer cosas, sí, dejó de tener opciones y variantes al frente también, dejó de ser el cuadro que generaba tanto en ataque, sí, por supuesto, y por otra parte del lado del Tata Martino creo que sigue en su 4-3-3 y de ahí no se mueve, cambió posición por posición en todos los cambios, nunca hubo, por ejemplo, la incorporación de otro punta que acompañara a Jiménez para incomodar a los dos centrales de Haití, en fin, claro que dejó de hacer cosas México, pero yo destacaría lo que hace Haití. Ahora, en el tema muy puntual de los goles o de las jugadas importantes, para mí el penalti, sí es penalti clarísimo, hay un contacto dentro del área, antes existió una mano en una jugada de Alvarado que desborda, saca un servicio y le pega a Alex Jr., lateral izquierdo, mano clarísima que no se señala, en fin, no nos podemos meter en el juego de siempre, Sergio, es que la CONCACAF favorece a México porque quieren que llegue a la final, tenemos que dejar eso de lado, ser más serios en el análisis, entender que México no hizo su mejor partido, yo te diría que quizás el peor partido desde que llegó el Tata Martino, pero bueno, está en la final y tendrá que prepararse para mejorar y ganar el título. Y Sergio, hay una cosa también, 70 horas de diferencia entre el partido de Costa Rica que llevó a la larga y también a los penaltis y este que también jugó tiempos extra, así que en lo físico, México claro que se veía ya disminuido en los tiempos extra. Sí, estamos de acuerdo y lo platicábamos ayer en la previa, muy poco tiempo de recuperación y de preparación del partido de Costa Rica el sábado en la noche al de Haití el martes por la noche, pero a ver, para seguir hablando de selección, Paco León, ¿hacen falta futbolistas como Carlos Vela, Irving Lozano, Héctor Herrera, Javier Hernández, Miguel Ayun en esta selección, ¿no tiene que ver eso Paco León? Para mí sí, para mí hay un momento en donde la calidad de jugadores como Chucky Lozano, como Héctor Herrera, como el propio Carlos Vela, incluso Javier Hernández en su mejor versión, sí le están haciendo falta a la selección para resolver partidos. Ahora, para mí hacen falta los que realmente quieren estar en la selección y los que van a comprometerse en el proceso de Martín. Sí, bueno, es lógico pensar que con la incorporación del Chucky, con la incorporación de Herrera, si se da lo del Chícharo, todos los que no vinieron, el propio Layún, el propio Layún, y hablar también del Tecatito Corona en caso de que el técnico lo decida, elevaría, en teoría, elevaría el nivel de la selección nacional, pero no te garantiza nada, yo creo que el Tata Martín está trabajando con estos futbolistas, les está dando una idea muy clara de lo que quiere y la gente que se incorpore llegará a sumar y en eso yo creo que el Tata está haciendo lo correcto, así que tiene un margen de maniobra bastante amplio. Ok, lo seguiremos platicando, León Lecanda y Paco Gabriel de Anda, señores, gracias, sí, México está en la final y espera rival hoy entre Estados Unidos y Jamaica. y sabía usted que Raúl Jiménez marcó ayer por la vía del penal y entonces llegó a siete goles en Copa Oro empatando al Chicharito y a Jaret como el tercer máximo anotador mexicano en la competencia.